¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y esta vez seguimos con los Power Rangers, básicamente con los Megasords, con los Megasords, que estúpido con los Swords, que fueron al Megasord, y esta vez se tratan nada más y nada menos que del Pterodactyl Battlesword, o sea del Battlesword Pterodactylo, ¿verdad? Ptero, Pterodactylo, y viene con el Pink Ranger, con la Pink Ranger, que podemos ver por aquí, chentadita, vamos a ver si se alcanza a ver, a ver. Ahí está, es pequeñita, ¿verdad? Y muy bonita, y este Sword viene con la partícula de que viene con un amigo, que se llaman Putty, o Putty está hecho como de arcilla, y como podemos verlo ahí como, digo, los vimos en el trailer, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a poner acá, y este, ahí, y este es el Battlesword, ¿no? El Pterodactylo, como pueden ver, es una figura bastante grande, vean nada más, vamos a acercarnos así un poquito, vean, o sea, obviamente le digo que tiene un diseño alienígena, entonces, pues sí se ve, se ve extraña, pero no se ve mal, tiene sus detalles color rosa, y aparte aquí trae la cabina del piloto, que se levanta, entonces aquí viene la Ranger rosa, se mete, dígale adiós, y voilà, ¿no? Entonces aquí está. Vamos a notar que, pues es una figura de tamaño masivo, como podrán observar, vean nada más. Aquí la particularidad, digo, este no se transforma realmente en lo que son las alas del del Megasword, ¿verdad? Vamos a, entonces, ah, aparte déjenme decirles que trae un gimmick, ¿verdad? O sea, trae un bonito detalle, ¿verdad? Y si nosotros jalamos esta parte de acá atrás, de esta manera, si nosotros jalamos esta parte, aquí en las patitas, porque tienen unas patitas, que se hagan de cuenta, aquí están las patitas, ¿ok? Pues se zafan, ¿verdad? Sí, aplicamos bastante fuerza, se termina zafando, pero no importa que caben. Entonces aquí la onda está en que, pues, ustedes tienen aquí al, a este muchacho, ahí está, está el puti, entonces ustedes van a jugar a que viene así, viene bajando, se agarran las patitas, vamos a ver si lo agarró, bueno, supongamos que sí lo agarró, a ver, ahí está, ahí está, ¿no? Lo pellizca de así, de abajo, bien, digo, de este no hay gran cosa que revisar más que, como les comentaba, el ranger, el perodáctilo, pues se desarma para convertirse en las alas del Megasort, y estas van de esta manera, ¿no? Entonces aquí tenemos las alas, aquí tienen estos huecos donde van las partes, unos cañones que son los brazos del, del tiranosaurio, del ranger rojo, entonces aquí va, y aquí tenemos esto, pues ahora sí que, esta es la que termina sobrando, pero se puede utilizar como una espada, ¿no? Entonces ya casi armamos nuestro, nuestro ranger, nuestro Power Ranger, digo, este, pues, es breve y conciso, porque, pues, obviamente, pues, no, no tiene tantas cosas que mostraran, ni se desarma tanto, ¿verdad? Ahí está, no les digo que estoy armando al revés, ¿por qué no me dice nada? Ahí está, un ala, al ala también se desprende de esta manera, ¿no? Entonces, obviamente, como ustedes compren su figura, pues va a venir, un ala va a venir, este, desarmada para que la acomoden, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, y lo ponemos de esta manera, ¿verdad, mami? Pues bueno, pues, pues eso es todo, ya casi terminamos de armar al Megasword, este, pues, quédense aquí, vamos a estar pendientes, porque también tenemos otras cosas preciosas por mostrarles, y, vamos a ponerlo por acá, para acá, muy bien, y nada más que chulada, ¿no? Entonces, bueno, amigos, eso es todo, y, ay, se me vio la carota aquí, no, nos vemos en la siguiente, ahí está, hasta luego. ¡Gracias!